Bueno y ahora les quiero invitar a todos a que vayamos a la Feria Internacional del Libro. Ayer estuve por ahí y realmente hay un montón de libros que les van a gustar con muy buenos precios y ella está haciendo el recorrido también ahí. Anaí, estamos contigo. Buenas tardes compañeros, así es, estamos en la Feria Internacional del Libro y con un invitado súper especial. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, llegamos acá hasta la Feria del Libro, qué lindo realmente Anaí, estuvimos compartiendo acá con la gente y sobre todo hay muchas actividades para hacer, la gente puede venir en familia, puede venir con grupos de colegios, con grupos de compañeros de trabajo también. La agenda, súper interesante hoy, hay varios lanzamientos y algo que me decían ahí, talleres de escritura, ¿no? Así es, algo súper interesante para todos, incluso es importante saber cómo escribir y incluso escribir libros de por ahí. ¿Quién les dice que en un futuro no pueden venir a protagonizar alguna de las aperturas? Ahora sí, se puede y van a ver incluso dos escritores que van a estar dando talleres en distintos horarios. A las 18 horas estará Irina Raffles dando un taller de redacción y a las 20 horas Bernardo Nery Farina dará otro taller. Así que tienen esas dos opciones de horario, si no alcanzan uno, pueden alcanzar el siguiente. Hoy se abre hasta las 21 horas, así que hay todavía mucho tiempo para venir a recorrer aquí la Feria del Libro. Claro que sí, y ayer también se acercaban muchos chicos para hacer su donación a Anaí, les queremos decir también a la gente que seguimos recibiendo los libros. Así es, seguimos recibiendo los libros. Tenemos acá un stand donde vamos a poder colectar todos los ejemplares que nos traigan. Y les recordamos que otra cosa muy importante es que necesitamos estantes. Sí. Tenemos que juntar también estantes, así que les recordamos que pueden acercar todos los elementos que tengan, muebles, por ahí si tienen, serán muy útiles. ¿Y qué les parece ahora recorrer un poquitito para mostrarles qué hay en esta Feria del Libro? Hacemos un breve recorrido por aquí, hay muchísimo todavía para ver, muy interesante en esta Feria Internacional. ¿Qué les...? ¿Los libros se llevaron hoy en Aida? Acá le están los libros donados. Cerca de 500 libros del día hoy se llevaron. Tenemos todavía aquí algunos ejemplares para seguir recibiendo, así que pueden acercarse. Esto es un poquitito de nuestro stand. Varios libros, como les comentamos, ya se llevaron al canal porque no teníamos más espacio aquí, pero seguimos recibiendo todavía más libros. Y si me acompañan por aquí, les quiero comentar que no solamente hay libros, hay también artesanía. Aquí, por ejemplo, tenemos un stand con artesanías de mimbre para los interesados. Tenemos todo tipo, esto es 100% nacional, así que si quieren apoyar a los artistas... Artesanía indígena, si quieren apoyar a los artesanos indígenas, por supuesto que está la opción de este lado. Tenemos historia del Paraguay, un poco acerca de nuestra historia, por ejemplo, con Japón, las leyendas de la guerra del Chaco. Un tema de debate, ¿es muero por mi patria o muero con mi patria? Aquí nos dice Hendrik que es muero con mi patria, para poner el debate ahí si quieren leer esa perspectiva. Y si me acompañan por aquí, también hay mucho más. ¿Ustedes sabían que nosotros tuvimos diarios de trinchera? En la época de la guerra contra la triple alianza. Y este es un ejemplar que compila gran parte de esos periódicos de guerra, así que también es otra opción muy interesante para los amantes de la historia. Y les contamos también a todas las mamis, a todos los papis, que hay opciones también para los niños, para que vayan a jugar. Y también a conectarse, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la lectura. Hay lugares para sacarse muy lindas fotos con los niños. Así que vayan a disfrutar de la Feria Internacional del Libro. Hay una chipería también muy rica ahí, así que hay de todo. Con este fresquete uno puede merendar, entonces en el transcurso de esta tarde a leccionarse y por sobre todo pasar un buen momento. Si se puede, se compra y si no, igual se aprovecha para leer ahí mismo, Marcelo. Totalmente, ¿cuándo te vas a ir, Marcelo? Yo ya tuve doble jornada, el jueves la inauguración y el domingo también. Y saben qué descubrí en la Feria del Libro, de que en el patio del fondo del Salón Convenciones del Mariscal hay una hermosa plazoleta, hay bancos. ¿Cierto? Compras un libro, te sentas ahí al aire libre a leer, es realmente un lugar sumamente espectacular. ¿Y usted? Mañana a la tarde me toca a mí. Ah, bueno, yo iría el viernes posiblemente. Así que vayan a disfrutar, tienen todavía tiempo hasta este domingo 4 de junio y también, por supuesto, a sumarse a la campaña de Ñamoñe. ¿Nos vamos? Nos vamos, más de 80 está en Mesoplan acá, o sea que suficiente como para recorrer. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni sin remolices. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de ti.